Hola, en este nuevo vídeo de la guía audiovisual crochet desde cero te voy a enseñar a tejer la trama de red básica. Para comenzar a practicar te sugiero tener una cadena de base con un total de puntos múltiplo de 2 más un punto extra y para que te quede más cómodo investigar y probar esta trama teje una vuelta con el punto que conozcas, yo en este caso tejí puntos varetas. Voy a girar y acomodar mi trabajo para comenzar a tejer la primera vuelta de la trama. Entonces voy a tejer tres cadenas de subida porque voy a trabajar en punto vareta. Estas tres cadenas no las voy a contar como primer punto así que en el primer punto de base tejo una vareta. Bien, ahora el segundo punto no lo voy a tejer y lo voy a reemplazar con una cadena al aire. Me voy a ir al tercer punto y ahí voy a tejer una vareta. El próximo punto tampoco lo voy a tejer y lo voy a reemplazar con una cadena al aire. Y voy a ir al próximo punto y ahí voy a tejer una vareta. Bien, de esta manera lo que ya podemos ver es que van a haber puntos que voy a tejer y van a haber puntos que no voy a tejer. Esos puntos de base que no teja van a quedar reemplazados por una cadena al aire y gracias a ese trabajo se van a ir formando estos huequitos. cadena al aire, salteo un punto y tejo una vareta. Cadena al aire, salteo un punto o dejo un punto sin tejer y tejo una vareta en el próximo punto. Cadena al aire, dejo un punto sin tejer y en el próximo punto tejo un punto vareta. cadena al aire, dejo un punto y me queda tejer en el último una vareta. De esta forma el resultado es una vuelta calada en la que se intercala un punto tejido y un punto no. Uno tejido y uno no. En realidad no tejemos punto vareta pero sí tejemos el punto cadena. Entonces lo que tengo es que al final de la vuelta tengo igual cantidad de puntos que en la base. Pero en el medio de la vuelta, al no haber puntos vareta, tengo estos espacios. Vamos con la segunda vuelta de la trama. Giro el trabajo y vuelvo a levantar tres cadenas de subida para darle altura a la vuelta. Y comenzamos una vareta en el primer lugar y una cadena al aire para saltear la cadena al aire de la vuelta anterior. Una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior. Y una cadena al aire sobre la cadena al aire de la vuelta anterior. Entonces la segunda vuelta y todas las que continúen de aquí en adelante van a tejer lo mismo que hay abajo. Por ejemplo ahora, lo próximo es una cadena al aire, con lo cual tejo una cadena al aire. Y una vareta y tejo una vareta. Voy repitiendo lo que tengo en la vuelta anterior. Y las vueltas terminan siendo siempre iguales. De esa manera se va formando una trama de red en donde las varetas y las cadenas están alineadas entre sí. Y para continuar practicando esta trama vas a replicar el trabajo de esta segunda vuelta por el total de vueltas que vos quieras. Y siempre que la quieras hacer más grande o más pequeña, recordá montar puntos múltiplos de 2 más un punto extra. Llegamos al final de este video y ahora solo te queda practicar. Si querés seguir aprendiendo, no dejes de mirar todos los videos de esta guía audiovisual que completan el contenido del manual Crochet desde cero. Para saber más sobre este material te dejo info en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!